Cuando vayas a la rincho de la vida, voy a hacerte crea que yo me lavo a piez, y al comprarte con tu raíz de la patina, y a bañarte con mi hielo de feré. Ven, si no te unan, la salvo nos quiero, con la crema de la enfermedad en tu hogar, y la gracia de los que no por el deseo, más castigo que la calle de la vida. Vale, ahora mismo sonidos. Ahí no viene, ya, aquí, todos, one, two, three, Madrid, 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 regalos de las calles de la vida, voy a poder ir con Dios, la cruz de la vida, quiero ir con Dios, Madrid, 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 en México se pienso de ti, por el sabor que tiene en tus veneras, por todas las cosas buenas que teníamos desde aquí, y vas a ver lo mismo de la pilla, y a bañarte con mi hielo de la patina, y a bañarte con mi hielo de feré. ¡Ya estoy! ¡Gracias! ¡Gracias!